Seguimos en nuestra presentación contigo aquí en la Posada de Las Columnias, Chiclayo. Oye, Perutich, Lorenzo Piña, en la que tenemos Yobamba, ahí. Vamos, 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 vamos a recordar. Ya no quieres mirarme, no no quieres amarme, no no quieres besarme, no no quieres amarme. Será como tú quieras, porque no voy a rodarte, será como tú quieras, porque no voy a rodarte. Vida mía, que pena no me conoce, vida mía, más veo lo que tú sufres, vida mía, olvídame y yo no sufra, vida mía, déjame y yo no lloro. Visco Centro de Quint. 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 Vida mía, tu vida no me conoce Vida mía, es peor lo que tú sufres Vida mía, no olvídame que nosotras Vida mía, déjame y yo no lloro Con la mano se ría ¿Dónde está la gente enamorada? Calce la mano a toda mi gente enamorada ¿Dónde está el enamorado? Con la mano salida Levanta los brazos Manitas arriba Bailando y gozando Wilmer Mendoza Oye, ahí acá vamos Dijo aquí en la bebé Bebí la miel en la piel Sentí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinidad En el sabor de tus besos Pero tu amor y tu corazón Todo está aquí, está lejos Pero tu amor y tu corazón Todo está aquí, está lejos Aunque no estés a mi lado Vivirás en el amor, vivirás en el amor Aunque no estés para amar Vivirás en el amor Pero tu amor y tu corazón Pero tu amor y tu corazón Todo está aquí, está lejos Pero tu amor y tu corazón Todo está aquí, está lejos Y con las manos arriba Beso, beso ¡Qué rico! Bebí la miel de tus labios Dulcecitos Sabor a tu rondo y a pepa Arriba la mano Alza la mano Palmas arriba Lonesa la gente enamorada Levanta la mano La veo sabor a chupetito de fresa ¿Sí o no? Lonesa o meña Perúnez, asexores tecnológicos Levanta la mano Beso Maritas arriba Beso La palma se arriba Beso A ver, pita yo conmigo Beso Bebí la miel de tus labios Sé que el calor de tu pericol Sentí la dicha infinita En el sabor de tus besos Pero tu amor y tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor y tu corazón No está aquí, está lejos Aunque no estés a mi lado Vivirás en mi recuerdo Aunque no estés para amarnos Vivirás en mi recuerdo Pero tu amor y tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor y tu corazón No está aquí, está lejos El tiempo ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos que me dicen Perdurarán para siempre El tiempo ni la distancia El tiempo ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos que me dicen Perdurarán para siempre ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ainelo! ¡Virutex! ¡Lorizo Peña! ¡Sapatillas! ¡Ay, ro! ¡Va conmigo! ¡Ay, ro! Oye, ro, mesa Mariano, ¿dónde están los tomadores con la mano hacia arriba? Y la cervecina, para Olga Maldira, Samuel Celay. De tanto tomar y tomar, mi vida se va a acabar. De tanto que estoy bebiendo, de a poco me estoy muriendo. Culpable es una mujer, que no me supo querer. Yo le entregué el corazón, y me pago con traición. De concentrarme y de cotienda, mi delito. Por eso yo me borracho, por eso tomo cerveza. Para poder olvidarla, yo tomaré hasta que muera. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida, por eso yo me borracho. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida, por ella yo me borracho. Solo borracho. Y me ahogaré. Solo borracho. En un vaso de licor. Salvo, papá, salvo, tío. Con la cena maravilla. Eso. En la nochela. Eso. Sirva esta llena. Eso. Salud, salud. De tanto tomar y tomar, mi vida se va a acabar. De tanto que estoy bebiendo, de a poco me estoy muriendo. Culpable es una mujer, que no me supo que era. Yo le entregué el corazón, y me pago con traición. Por eso yo me borracho. Por eso tomo cerveza, para poder olvidarla. Yo tomaría hasta que muera. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida. Por eso yo me borracho. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida. Por eso yo me borracho. Empresa Virgen del Cisne, arriba del Cruz. ¡Arriba los tomadores! Y eso, la familia está tan rico. Para la gente de Diemos. La tierra de mi amigo Vandalcito. La gente de Diemos. ¿Dónde están los tomadores? ¡Ay! ¿Dónde el mundo sabe que... ... ... ...